La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanos, tenerlos una vez más por aquí, por este su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Y recuerden orar por este canal. Este canal que lleva amor, compañía, evangelización y esperanza a todo el mundo, a través de la pantalla chica, a través del internet, por muchos lugares. Dona y apoya esta gran obra de Dios. Este programa es la continuación de ¿Cuál es tu baal? ¿Cuáles son tus baales? ¿Cuáles son los baales de este tiempo? Es la continuación de un primer programa que ya hemos grabado, pero que por tiempo le hemos tenido que dividir en dos partes. De manera que te invito a que vayas a las redes sociales de Televida, específicamente a YouTube, busca el playlist y busca la red y busca el primer programa que se titula ¿Cuáles son tus baales? o ¿Cuáles son los baales de este tiempo? Y esta es su continuación. En ese primer programa decíamos que el pueblo de Israel cuando se alejaba de Dios, que se alejaba de Dios por contaminación, por esa apostasía, ¿verdad? Por muchas razones. Casi siempre era por cuando guerreaba, que se mezclaba o conquistaba, ocupaba otro pueblo. Se mezclaban mucho y terminaban asumiendo sus costumbres. También era porque en nosotros que está la conscupiscencia, ese deseo carnal, esa mentira instalada primaria, de nosotros creemos suficiente. Cuando nos vemos fuertecitos y poderositos, ¿verdad? Creemos que no necesitamos a Dios. Creemos que no necesitamos cumplir preceptos, ni debemos rendir culto, ni debemos rendir ofrenda. Y cuando nos ponemos a escuchar a otra gente de que sus dioses no te piden culto, de que sus dioses no te piden cuenta, de que sus dioses no tienen restricciones, muy fácil la gente, yo, tú, se va para la otra banda y termina alejándose del Dios verdadero. Se termina rindiéndole culto y adoración a esos baales, a esos baalín. Y bueno, y entonces decíamos en ese primer programa que los baales, uno de los significados de la palabra baal es amo y propietario. Que tú vas a esos dioses que hoy, esos baales son el dinero, el poder, la fama, la exposición, el conocimiento, el tener, esos son los de hoy. Tú te vas a servirte de esos dioses. Tú vas a poseerlos a ellos para servirte tú. Y uno de los significados antiguos de baal era amo propietario. Terminan ellos siendo tus amos y siendo tus posesores. Tú te querías convertir en poseerlos a ellos y usarlos a ellos, y ellos terminan poseyéndote a ti y usándote a ti. Y evidentemente todo aquello que te usa, que te aleja del Señor, que te aleja de Dios, te pone a pagar precios. Porque hubo una sentencia por el pecado. Hay precios que pagar. Pero desde el principio de los tiempos, desde el principio de los tiempos, el hombre ha concebido que hay un ser superior a él que todo lo ha creado, que hay un teos, que hay un Dios. Y para ganar su favor le da cosas, le da cosecha, le da, le sirve, le entrega, como le entrega tú tu tiempo, tus recursos, tu sueño, tu salud, al trabajo, al Dios dinero, al Dios éxito. Los dioses siempre piden algo a cambio. Y sin tú saberlo, hoy tú estás intercambiando algo de ti. Pero lo peor de todo, en ese altar que es el trabajo, que es tu vida, que es tu familia, están sucediendo muchos sacrificios. Y hay sacrificios que ves y hay sacrificios que no ves. Y hay sacrificios directos y hay sacrificios colaterales. Pero casi siempre van a ser sacrificios de lágrimas, sudor o sangre. Casi siempre. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, los sacrificios eran con sangre. Se llevaban animales a un templo o a un altar y se sacrificaban al Dios de las alturas. Y esa era la costumbre y esa era la tradición. Pero después vino el sacerdote eterno, que cambió el rito por el rito de Merquiseded. Pan y vino. Empezó a hacer un acto sacrifical sin sangre. Sin mancha. Pero, oigan esto, que ya lo había dicho en otros programas. Si tus baales, si tus dioses, no son el dios de Israel, no son el dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, que no son el dios de las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel y Lía, prepárate que los dioses que tengas te van a pedir un sacrificio de lágrimas, sudor o sangre. Te van a pedir cosas que vas a perder. Vas a perder la salud, vas a perder el matrimonio, vas a perder la empresa, vas a perder los amigos. Dios, algo pierdes. La fama, el prestigio, la honorabilidad, la credibilidad. El que tiene un dios diferente al señor. La paz, pierdes la paz. La felicidad, la felicidad, la pierdes. Algo perderás. Bien fuerte. Si le sirves a un dios que no sea el dios de Abraham, Isaac, Jacob. Pero si le sirves al dios real y verdadero que puso él, el acto, el objeto sacrifical, que puso él el cordero, que puso él el objeto del sacrificio, que no fue y es nada más que su propio hijo. Si le sirves al dios que ya puso él la ofrenda del sacrificio, entonces en tu vida separarán los sacrificios de lágrimas, sudor y sangre. Empezarás a obtener cosas sin tener que intercambiar lágrimas, sudor o sangre. Porque el acto sacrificar de la vida y del pecado ya se dio. Y lo puso el dios al que te estamos indicando, proponiendo, invitando que conozcas, que sirvas y que lo pongas en el lugar donde él te invita y te indica que él debe estar en primera plana en toda tu vida. Que le des el lugar que le corresponde. Que no creas que, no le creas a los baales. No le creas al mundo de hoy que dice que todo depende del dinero. Ese baal dio dinero que te va a pedir un sacrificio de sangre, sudor o lágrima. Si lo pones a él, si crees que tu vida depende de él, prepárate que vas a pagar precios, sacrificios grandes. Perderás familia, hijos, empresas, prestigio, credibilidad. Si pones en el lugar donde corresponde el dios del amor, el dios de la verdad, el dios que puso él, el objeto del sacrificio, a su hijo fue capaz de ponerse él mismo en el lugar del dolor. Con tal de que nosotros no perdiéramos más. Con tal de que a nosotros no nos duela más. Con tal de que nosotros ganemos de nuevo un lugar en el banquete eterno de su gloria. Cuánto amor. Cuánto amor. Cuánto amor. Seríamos nosotros capaces de darnos entero por otro. ¿Seríamos nosotros capaces de renunciar por completo por otro? Jesús lo hizo. Jesús abandonó la carnalidad de su cuerpo, su naturaleza humana, el maltrato, a la vergüenza, al ultraje. Con tal de que se cumpliera el plan, lo planificado, lo que su padre dispuso que debía pasar. Para redimir la humanidad perdida. Para redimir nuestra condición de ser hijos de Dios. Por lo tanto, heredero del cielo, como lo es él que es hijo. Cuánto amor. Cuánto amor. Cuánto amor. Cuánto amor. Cuánto amor. Y esa es la promesa. Y esa es la misión. La misión de nosotros hoy como cristianos es ir por el mundo, anunciar el evangelio, bautizar a nuestros hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que vuelvan a ser hijos de Dios. Y lo que ya estamos bautizados, que aprendamos a vivir en la certeza de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Y que si por alguna razón, de nuevo, nos confunden, nos distraemos, nos extraviamos, recordemos que tenemos caminos para ponerlo en blanco de nuevo. Tenemos caminos y formas a través de los sacramentos de volver a Dios. De que formamos parte de una iglesia que nos sale al encuentro, que nos acogerá siempre, que nos abrazará, nos levantará, nos asistirá. Una empresa perfecta dejó instituida el Señor. Una economía de la salvación perfecta. Pero somos nosotros hoy en día que andamos dispersos, pretendiendo fundar, refundar, inventar, diseñar estrategias diferentes de evangelización y de la vida en Cristo Jesús. ¿Qué cosas somos los seres humanos que complejizamos lo simple? Poner a Dios sobre todas las cosas y amar al próimo como Dios nos ama, incondicionalmente, misericordemente. En la misma misericordia que amo mi hermano, en esa misma misericordia, Dios me amará a mí. Es la promesa. Es la promesa. Es un acto de fe. Hay que practicarlo. Es muy difícil, hermano, de lograr. Es muy difícil. Pero es posible lograrlo. Es posible lograrlo. Así que, en el evangelio, hay muchas, muchas, muchas citas que nos hablan del Baal. Pero también nos recuerdan que hoy en día tenemos nuevos Baales. Y lo decíamos en el primer programa, en la primera parte de este programa. que hoy en día nosotros estamos fomentando que nuestros hijos, nuestras familias se alejan de Dios cuando ponemos nuevos dioses, nuevas cosas por encima de Él. Cuando suplantamos conocerlo, formarnos en su conocimiento por estar mandando a los muchachos a actividades extracurriculares. Nos alejamos de Dios y terminamos en Baales. En ese primer programa mencionábamos Jeremías 2, versículos 13, 11, 14, 19. Mencionaba Jueces 2, 11, 13. Y Primera de Reyes, 18, versículos 20 al 39. Ahí conocíamos qué le pasaba al pueblo y qué te puede pasar a ti y a mí cuando nos alejamos del Señor y nos aferramos a Baales. A esas cosas, oficios, ocupaciones que creemos que nuestras vidas dependen de ellos. Que le damos el lugar de Dios. Pero vamos a cerrar el programa con esta promesa y esta mención de reconciliación que el Señor hace a través del profeta con la figura del pueblo, de la esposa. Porque ya en aquel entonces el pueblo era su esposa, él era el marido. Como hoy la iglesia es la esposa y Jesús es el esposo fiel. Oseas, capítulo 2, versos 16 al 23. Por eso yo voy a seducirla. Le llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas, el valle de Acor. Lo haré puerta de esperanza y ella responderá como en los días de su juventud, como el día que subía del país de Egipto. Y sucederá aquel día, oráculo de Yaved, que ella me llamará marido mío y no me llamará más Baal mío. Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales y no se mentarán más su nombre. Haré en su favor un pacto el día aquel con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra, los quebraré lejos de esta tierra y haré que ellos reposen seguro. Yo te desposaré conmigo para siempre. te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Yaved. Y sucederá aquel día que yo responderé, oráculo de Yaved, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite virgen y ellos responderán a Yiser. Yo la sembraré para mí en esta tierra. Me compadeceré de mi no compadecida y diré a no mi pueblo, tú mi pueblo y él dirá tú mi Dios. Palabra de Dios te alabamos Señor. ¡Wow! ¡Qué hermosa lectura! ¡Qué hermoso decir, llevaré al desierto a la novia y le hablaré al corazón. Yo recuerdo cuando el Señor me habló al corazón. Que me dijo, yo sentí esa certeza de que me dijo, Josué, no te preocupes, ya no llorarás más, ya no estarás más en vergüenza. El Señor le habló a la tierra, como dice aquí en esta promesa, y como que empezó todo a alinearse, como decimos hoy. Donde yo creía que había sequedad, frío, soledad, el Señor empezó a hacer que brote trigo, que brote agua. El Señor así como dijo que le hablará a las aves del cielo y a los animales, yo empecé a ver la belleza de la creación. Yo estaba tan perturbado que yo no podía ver grandeza ni belleza en nada. Y empecé a observar que había vida natural y humana alrededor mío. Y dejaron de tener importancia y premacía todo aquello que me había poseído y que me había usado. El deseo de poder, el deseo de tener, las vanidades, los deseos carnales, la mundanidad, y he entendido lo grande, maravilloso y glorioso que es el Señor. Y desde que lo he puesto en primer lugar en mi vida, todo aquello por lo que anhelaba empezó a fluir. Empezó a fluir, se hizo presente. Esa abundancia de la que Él habla donde Él dice y te presentará el cielo que derramará todo sobre la tierra. Así ha sido. Y es la posibilidad también, hermanos y hermanas, que puede pasar en tu vida. Si te despojas de todo aquello que te aleja del Señor y vienes humildemente a reconocerte pecador, a reconocerte manejado y vencido por esos baales, por tu forma, por tu creencia, por aquello que te ha confundido y vienes humildemente a sus pies, Él sabrá consolar tu corazón y sabrá reparar todo aquello que se haya marchitado, que se haya roto en tu vida. Ha pasado conmigo y pasa día a día con muchas personas en la iglesia. Este es el momento para decirle a Jesucristo. El Papa Francisco nos lo dice en la Evangelii Gaudium, un numeral que debe convertirse en una oración de la iglesia. El numeral dice así, lo he hecho una oración en mi vida. Este es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, Señor, rescátame de nuevo, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Amén. Vamos a hacerlo una vez más. Pero esta vez, hermano, lo vas a decir después de mí. Vamos a orar juntos. Lo vas a decir después de mí. Vamos, hermano. Este es el momento para decirle a Jesucristo, dígalo, dígalo. Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. te necesito, Señor, rescátame de nuevo, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Amén. Que el Señor me los bendiga, que el sagrado de corazón de Jesús con su inmenso amor los cubra y los ponga dentro de él, que la Virgen María te abrace con tu manto protector. Hasta un próximo programa. Amén.